Nosotros nos comportamos así con ellos, es porque necesitamos su apoyo, necesitamos todo, que nos arreglan las calles, cuando llueve no podemos ni caminar, hay varios niños que estudian y no pueden salir el día que llueve, y es por eso de que nosotros estamos procediendo, pidiendo favores al alcalde, el alcalde, sus funcionarios, todos se niegan de nosotros, porque dicen que nosotros somos los más jodidos que los otros asentamientos. Claro, este, miren, es manera de burlarse de, o sea, de las autoridades, que solo malo una maquinazo por cumplir, nosotros queremos para que arreglan las calles, pero en cambio dicen, ahorita voy a venir, por ejemplo, el otro día también han dicho que se ha malogrado, no sé, un perno, y se ha ido, y cuando la maestra está en el 21, no es dable pues señor, queremos que también que las calles que le arreglen, no han hecho nada, han subido un momento acá, solo malogrado, no le han aplanado, el rodillo ha entrado, igual nomás se han levantado las tierras, no hay nada de bueno ahorita señor, por ese motivo es que nosotros han detenido el rodillo. Correcto, vecino, bueno, el señor Eleazar Vázquez está queriendo tomar acciones legales por la retención de esta maquinaria. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, hombres de la prensa, yo quiero hacer simplemente una pregunta a este señor Eleazar, si es de él la maquina, como viene a contra de nosotros, nosotros somos pobladores de Yurimaguas, y esa maquina es comprada por presupuesto de cada uno de estos pobladores de acá, por eso nosotros pedimos, y ahora nada más quiero que me responda, si es de él esa maquina que proceda así. Sí, pero esta maquina para mí es de todos los moradores de Alto Amazonas. ¿Y el señor Eleazar ha comenzado con ustedes? Sí, no, él está mandando a sus sicarios a avisar acá, a amenazarnos acá a nosotros, por eso ahora yo le pregunto si es de él que proceda así. ¿De qué persona sea la que viene a avisarles? No sé, unos señores. Bueno, ¿cómo lo toman esto Randy, de repente al que el señor Eleazar ha mandado una persona a informar esto que van a tomar acción legal? Mira, este, hace una hora cuando le hemos visto la camioneta del municipio que viene, nosotros nos hemos alegrado porque están viniendo a solos en el problema, ¿no? Y resulta que viene el señor Hitler Sangama, el presidente de la Unión, este, y la señora Nora Escobar, a plantearnos que el señor Eleazar va a proceder a hacer la denuncia por la retención del rodillo, la compactadora, cosa que para nosotros esto es una cachetada, es una incapacidad de solucionar los problemas. Y lo que es más, hermanos periodistas, nosotros legalmente hemos presentado hoy un documento, y aquí es para que se rían, dice que nuestro documento se ha perdido. O sea, ¿hasta dónde llega esa ineptitud de estos señores, que en vez de dar solución, están antagonizando, están provocándonos? Nosotros simple y llanamente pedimos que se nos arregle la canchita, les voy a llevar a ustedes para que vean la canchita, que se vean las calles que no están conecteados todos. Entonces, frente a esto, ha mandado al señor Nixon. El señor Nixon viene, ha hecho una cuneta nomás de acá de esos siete lotes, y ha dicho que tiene que desayunar, y se largó. Entonces, frente a esto, el rodillero ha pensado que ya está viniendo, ya a compactar, ha venido allá, que no hay nada. De toda esa manera, nosotros le hemos dicho al señor rodillero que apague ese rodillo, porque este rodillo no sale de acá, mientras no vengan las maquinarias. En vez de dar una solución, ahorita, ¿qué está pasando? Están mandando a estos dos señores, la verdad no tienen la culpa ellos, ellos son simples trabajadores, pero acá, quienes deben de estar presentes son el gerente de obras. Si no está él, para eso hay la persona que le sigue, que ahorita creo que está ocupando su lugar, otro ingeniero. Pero, ninguno de ellos se ha hecho presente, y lo que es más, para nosotros esta amenaza que nos van a denunciar, pues que proceda el señor Eleazar, que proceda. Nosotros pedimos a la opinión pública, pedimos a los hermanos de los demás asentamientos humanos, y que sepan que esto para nosotros es un insulto a los pobres, esto es un maltrato moral a estas señoras, a estos niños, a estos hombres, a ustedes también, que ustedes difunden la bondad de los funcionarios, y los malos trabajadores son los que están dejando mal parado esta gestión. ¿Esta actitud no empaña las actividades del aniversario del asentamiento humano? Dios nos ha dado una sabiduría para saber solucionar los problemas, para traer la alternativa. No vamos a chocar contra nuestros visitantes, no vamos a chocar contra ustedes que se merecen bastante. Nosotros, al margen de esto, estamos distribuyendo responsabilidades para las actividades, pero no estamos bajando la guardia, estamos trabajando estratégicamente, y les ruego a ustedes, hermanos periodistas, que no flaqueen, difundan esta verdad, y llámenle la atención a las autoridades, que así no se hace patria, mintiendo al pueblo, condicionándole al pueblo, y por qué más no decir, provocándole al pueblo, así no se hace patria.